Bueno, Francisco, operativos, se incrementan el ataque de motochorros, cuéntenos un poco si esto colabora con esa acción, digamos, quitarle las motocicletas. Correcto, la idea de nuestro director de hacer unos controles, así también colaboramos en el tema de los motochorros, porque al no tener documentación o falta de seguro o es dudosa, nosotros pedimos colaboración a comando para chequear la moto. La mayoría de los motochorros andan con motos robadas. Exactamente, la mayoría sí. Es muy difícil que tengan condiciones las motos. De paso, están controlando, han habido unos accidentes importantes en los últimos días. Correcto, sí, sí, hubo accidentes bastante lamentables, porque lamentables son vidas que se pierden y, bueno, es muy triste para la familia, y tanto para uno también. ¿Con qué panorama se han encontrado? La gente, la mayoría anda en regla, digamos. Sí, sí, la mayoría sí, aparte colabora. O sea, el mismo motociclista o conductor de vehículos, él mismo colabora, o sea, para nosotros hacer el control. Así que, bueno, realmente la gente responde bien. Y, bueno, cuando nosotros vemos medio dudoso, automáticamente lo chequeamos y lo por intermedio de comando. Seguro. Bueno, y la utilización del casco, ¿cómo viene esa historia? Bueno, el casco tiene que ser reglamentario. Pero notamos que andan muchos jóvenes sin casco, ¿no? Correcto. Bueno, eso cuando nosotros lo retenemos directamente, la moto va retenida por, o sea, es preventivo, no es que se hace un secuestro, es retención preventiva por no portar el casco.